Amigos, y con la triste historia de que fallece el señor Fernando Valenzuela en Paz Descanse, uno de los más grandes peloteros de Estados Unidos, pero de origen mexicano, que nació en Guanajuato, México. Increíble su historia porque cuando era pequeño, él estaba destinado para jugar fútbol, fútbol, fútbol talker, ¿verdad? Pero se dio en cuenta que era muy bueno con el brazo que tenía y que jugaba muy bien béisbol. Lo increíble de todo esto es que cuando uno de los scouts de Estados Unidos de las ligas de béisbol en ese entonces va a México, a Guanajuato, específicamente a Silao, no va a ver a Fernando, va a ver a alguien más, pero se da cuenta de que Fernando está teniendo un partido increíble a tan solo 16 años y de ahí empieza la historia de Fernando Valenzuela. Y das cuenta de la importancia de siempre hacer las cosas bien, aunque nadie mire, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que esté ahí mirando y mira, ha cambiado la vida de muchos deportistas a nivel mundial, pero en esta ocasión de la historia de Fernando Valenzuela. Que en paz descanse uno de los grandes peloteros que puso el nombre de México en alto. Hasta siempre, señor Valenzuela.